a la basura en la basura ya revisé bien este auto solo tiene este golpe aparte de este golpe no tiene nada más está intacto solo es este golpe ya le di toda la vuelta ¿por qué está en la basura después de un solo golpe? les explico por qué hay tantos autos en muy buen estado en la basura en Canadá y en casi todos los demás países desarrollados para que un auto pueda circular necesita tener un seguro por ley el precio de este seguro está basado en parte en el valor comercial del auto si tienes un accidente ellos evalúan cuánto costaría repararlo y lo comparan con cuánto costaría pagarte lo que tu auto cuesta en el mercado en muchas ocasiones repararlo cuesta más o casi lo mismo y los autos ya no se reparan el seguro determina el auto es pérdida total indemniza al que sufrió el accidente para que se compre otro nuevo y todos estos autos cayeron en esa categoría que ya no vale la pena repararlos y valen más como fierro viejo en esta los interiores sin vestiduras asientos en perfecto buen estado solo fue la caja de las velocidades la que se tronó y en lugar de cambiarla aquí está estas empresas tienen muchos vehículos y están asegurados y tienen pólizas que una vez que un auto llega a más de ciertos años de servicio lo reemplazan por uno nuevo y que le hacen al viejo sin tener un accidente sin dejar de funcionar solo por el número de años que tienen funcionamiento en un esfuerzo de recuperar la mayor parte de dinero posible se ponen aquí por algunos meses para que las personas que necesiten un autoparte puedan sacarla funciona así digamos que se rompió un espejo de tu auto en lugar de comprar la refacción en la agencia que es mucho más caro te vienes a dar una vuelta a un negocio de estos se llaman junk yard o deshuesadero este en el que estoy ahorita es una franquicia de deshuesaderos pagas un dólar por entrar aquí y buscas un auto que sea el mismo que el tuyo o similar de la misma marca y modelo el caso es que la refacción que necesitas sea compatible que le quede a tu auto si la encuentras la remueves con tus propias herramientas y te la llevas cargando o como puedas a la entrada ahí te cobran un precio mucho más bajo que si la compraras en la agencia lo primero en irse son las llantas parece ser que es lo primero que las personas compran y ya una vez que no le pueden sacar nada más o ellos piensan que no se le puede sacar nada más se trituran o se aplanan sin importar el tamaño del auto ya sea que se pudo haber reparado o no a esta compresora le da igual aquí podemos ver cómo se comprime la carrocería de este trailer de transporte de carga vean todo este desperdicio todos estos automóviles fueron una compra por lo que en algún momento fueron dinero lo que en algún momento fue tiempo alguien se tardó años ahorrando y pagando para que termine aquí sin contar la contaminación para producirlos y se van a la basura aquí los asientos los interiores estaban limpios pero les vinieron a aventar toda todo esto pero está bueno de acuerdo de acuerdo al reporte a este auto solo se le rompió un foco el de allá y lo trajeron para acá ya estando unos meses aquí le quitaron esta luz personas que querían ver las refacciones de adentro abrieron el cofre con una barra de metal no usando la palanca por lo que ya averiaron el cofre le quitaron algunas de las manijas de la puerta pero este auto estaba en perfecto estado lo único que tenían que hacer era cambiarle el foco de enfrente es un Pontiac no tiene que terminar en la trituradora miren cuando yo era adolescente e iba a la secundaria en Chiapas había una niña la más inteligente del salón que siempre sacaba 10 que nos ganaba a todos su papá tenía una camionetita igualita a estas en la que llevaba a la escuela a ella y a su hermana ya estaba viejita y cada que se descomponía de alguna u otra forma la arreglaban a veces ella no iba a la escuela uno o dos días y yo le preguntaba ¿qué te pasó? ¿te enfermaste? y decía no se descompuso la camioneta solo para que se den una idea del impacto tan grande que una sola de estas camionetas tuvo en toda una familia y así todos estos autos podrían mejorarle la vida a una familia de forma muy dramática ¿y qué pasa si alguien decide componer uno de estos carritos y mandárselo a una familia en un país en vías de desarrollo? no puede porque hay impuestos de aduana leyes de exportación tarifas de automotrices impuesto para importar un auto así que tenemos un mundo en el que millones de carros están en basureros en países de primer mundo y en la otra mitad en países desarrollados hay muchas personas que se podrían beneficiar muchísimo si se compusieran estos vehículos y se les enviaran hay personas que no empiezan un negocio porque su mercancía no la pueden llevar en transporte público cromañones del futuro ¿cómo van? ¡ay! que cromañones no paran de sorprenderme bien curiosa la maquinita que inventaron la verdad es que está increíble pensaron en todo hasta la rueda es redonda ¡wow! ¿cómo se les ocurrió? funciona con brea teniendo energía del sol y el viento ilimitada pero bueno aún así esto es una maravilla de la ingeniería un motor de combustión interna mi cerebro de neandertal ni siquiera alcanza a comprender que es eso pero es fascinante cromañones su cerebro es la máquina más perfecta que ha salido de este planeta pero si su invención puede durar tanto tiempo ¿por qué lo tiran a podrir después de 3 años? mientras otros miembros de su especie cargan agua en el lomo por kilómetros para dar de beber a sus crías ¿no entender? como que la chava traía al novio tóxico aquí de esos que se ponen celosos y le vio fotos con conversaciones con su hermano su primo y se prendió y vean hay unos que si merecen estar aquí que si quedan todos destartalados entonces este pues si ya ya que pero hay otros que en mi opinión no debieron haber terminado aquí como este estos focos que le faltan son los que ya les quitaron en el tiempo que llevan aquí hay veces que ni le encuentro al carro que fue lo que originalmente lo hizo terminar aquí pero ¿cuál fue el impacto? ¿por qué terminó aquí? no me digan que fue por esto no creo no soy mecánico pero si una de estas partes se abrió al punto que ya no valía la pena repararla entonces estamos construyendo estos autos mal no podemos construir un auto para que si una pieza se descompone la solución más redituable sea tirar todo el carro a la basura en lugar de reemplazar una de estas piezas aquí otro ejemplo no le veo un impacto a este vehículo tuvo que haber terminado aquí porque se abrió una pieza ¿cuál fue? no se puede comprar otra todo el vehículo está aquí en este video pasado les mostré cómo las empresas de electrónicos diseñan los aparatos para que no duren o no se puedan reparar o para que se rompan si intentas repararlos esto se llama obsolescencia planeada te venden las cosas sabiendo que ya no servirá y que necesitarás una nueva en seis meses este no es exactamente el caso de los carros bueno no del todo no digo que la industria automotriz no practique la obsolescencia planeada solo digo no es su prioridad diseña la mayoría de los vehículos para que si se les da mantenimiento adecuado y si dejan que las refacciones estén a la venta se puedan componer y duren de 20 a 25 años no están planeando el auto para que sea irreparable en 12 meses su técnica para vender más es otra algo muy parecido pero tiene el mismo efecto cada año nos dan un modelo nuevo y mejorado más bonito con más trucos y la sociedad consumista y elitista se encarga del resto nosotros mismos inventamos esa presión de que te verás mejor y más exitoso con un carro último modelo impresionarás más a las chicas con un auto más caro y el triste resultado es este autos que se salieron de la fábrica hace 5 años en el deshuesadero cuando en sí no tiene nada de malo tener un auto que funcione aunque sea de hace 2 décadas si te lleva eficazmente de donde estás a donde necesitas ir y no vas a reemplazarlo con uno que contamine menos o que sea más eficiente con el combustible entonces no hay razón lógica para ya no quererlo yo por ejemplo a pesar de que afortunadamente he podido salir adelante en mi empresa de construcción a pesar de que mi crédito bancario es muy bueno y el banco me ofrece préstamos cada mes para que me compre el auto que yo quiera con cómodas mensualidades y bajo interés mi auto personal sigue siendo este el mismo que me compré el día que me casé Mitsubishi Lancer 2013 y al menos que compre uno eléctrico o híbrido pienso jubilarme con este pero si llego a tener un accidente serio lo más seguro es que el seguro no repare mi auto sino que me paguen lo que vale en el mercado y me lo manden para acá también algunos autos no tienen nada o bueno no tenían nada simplemente estuvieron en alguna venta de autos usados por más de dos o tres años y nunca se vendió entonces para limpiar ese espacio y meter otros carros que si se vendan los mandan para acá ya estando aquí se oxidan les quitan las llantas las refacciones que puedan como no tienen la llave abren las puertas con barras de metal y se maltrata más y más y más cuando la verdad es que se pudo haber compuesto un Chrysler 300 200 esta esta viene con la llanta de refacción inflada y en perfecto estado a lo mejor aquí las ven como basura y las usan como gatos vean y al usarlas para elevar el peso del vehículo dañan el rin pero créeme cuando vas en autopista en medio de la noche y se te poncha una llanta esta es la que te va a salvar en perfecto buen estado si quiere una llanta de refacción ya sé a dónde voy a venir basura hola mis queridos antepasados del pasado yo soy arturo del futuro y soy su descendiente los humanos aquí en el año 4500 hemos estudiado mucho el siglo 21 estamos fascinados con todo lo que hicieron y lo que no hicieron nos intriga puesto que tienen la misma inteligencia que nosotros pero nuestro mundo no está en caos miren este es mi presente futuro para ustedes aquí hay un sistema donde todo producto se diseña para que dure lo más posible para que al producirse no contamine y a un precio justo con un salario justo para quienes lo manufacturaron bueno los que no son robots y una ganancia muy justa para quienes lo patentizaron e inventaron de esta manera el consumidor el trabajador el dueño y el de este planeta todos ganamos porque no tenemos leyes que favorecen el desperdicio y entorpecen el reciclaje quieres vivir aquí depende de ustedes cuando quieren empezar a vivir aquí el día que dejen detrás esa mentalidad de producir las cosas y diseñar sistemas y pasar leyes para que produzcan a un solo mega rico y afecten a todos los demás ese día van a comenzar a construir este futuro este aún trae la información del seguro y de la licencia de la persona corta la vamos a buscar en facebook para decirle muchos de estos autos tienen estas señales que dicen conductor nuevo gracias por su paciencia lo siento bien canadiense disculparte con el que va manejando detrás de ti si eres mecánico o has trabajado con autos habrás notado que todos estos autos tienen reparación cuando yo era niño mi papá tenía un taxi y a veces se le descomponía y él con pinzas desarmador como fuera se las ingeniaba y lo componía y teníamos solamente uno si mi padre hubiese tenido acceso a todos estos autos los hubiese compuesto todos ya ven que la basura de un hombre pudo haber sido el tesoro de otro a veces tenemos que sólo es un pequeño golpe y el auto aún está manejable aún funciona pero es un modelo más viejo y ahí la compañía de seguros determina que cuesta más la mano de obra porque aquí los mecánicos ganan muy bien al punto que si te vas a gastar más de la mitad en repararlo que lo que cuesta termina aquí como ésta aún arranca pero aquí está como basura por supuesto que existen más factores que determinan si un auto termina aquí o no como el salario del mecánico la disponibilidad de las piezas la marca del auto el récord del conductor involucrado en el accidente por ejemplo la compañía de seguros no puede pegar una pieza rota por un acuerdo con los manufacturadores es ley que debe ser reemplazada y no puede ser una marca genérica debe ser la original del distribuidor autorizado como esta franquicia es de eeuu también están en español las señales este carro ya lo vi bien lo único que tenía era roto aquí y una parte que le faltaba de acá como ya les había platicado en canadá la cultura de reparar las cosas casi no existen no arreglan zapatos no le ponen parches a la ropa no hay tapicería reparación de electrónicos casi no se repara eso es lo que más afecta el planeta la solución cuando un producto de estos ya no funciona o ya no lo quieres o tiene algo que no lo hace perfecto a la basura sólo para hacer la aclaración no estoy atacando a la empresa automotriz reconozco que crea muchos empleos tampoco estoy atacando a las personas que se hicieron multimillonarios por vender o invertir en vehículos lo que estoy diciendo es que ya es hora que inventemos un mejor sistema un automóvil que sea duradero al alcance de todos que no contamine y que sea bueno con el planeta que el valor esté contigo nos vemos a la próxima no